Hola, muy buenos días. Bueno, hoy les tengo una receta para los venezolanos que estamos en el extranjero. Y bueno, nos recordamos de las cosas que nos gustaban allá. En este caso, en esta ocasión, bueno, miren, les traigo la receta para hacer algo parecido a lo que se llama el suero criollo o la natilla. Bueno, para acompañarla con la arepa y la mantequilla y otros rellenos. A mí me encanta mucho eso y yo he estado buscando la forma de sustituirla. Y bueno, ya aquí les traigo la forma para hacerlo. Primeramente lo que vamos a necesitar es yogur griego. Yogur natural sin azúcar al estilo griego. Griego, ¿por qué? Bueno, porque la consistencia del yogur griego nos da esa cremosidad que buscamos para hacer algo parecido a una natilla. Puede ser un yogur natural sin azúcar normal, pero la natilla te quedaría más fluida, más malo. Porque hay sueros criollos que son de diferentes tipos. Uno son más cremosos y otros son más pesaditos, más gruesos. Entonces, bueno, comenzamos pues. Colocamos nuestro yogur griego en una taza. Les digo que este es mi primer video en YouTube. Y bueno, mi intención era, mi intención es compartir esta receta que a mí me ha resultado bien y me ha dado satisfacción. Otro ingrediente, un poco de sal. Sal al gusto. A mí me gusta la natilla o el suero un poco saladito. Y aceite de oliva. Yo uso el aceite de oliva extra virgen. También te puede servir un aceite que no tenga un sabor fuerte. Esto es un toque de aceite. Sin echarle mucho porque si no, la consistencia queda muy fluido también. Se altera mucho la consistencia del yogur y por ende la natilla sale muy aguada. Otro aceite de oliva, de aceite que pueden usar sería un aceite más neutro. Como el aceite de soya o el aceite de maíz. No recomiendo el aceite de girasol. El aceite de girasol tiende a ser, tiende a tener un poco de amargor. Y no, 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 no resultaría bien. Batimos, mezclamos bien, rápido, envolvente, incluso colocando un poco de aire. No necesita mucho batir. Y ya está. Puedes probarla y corregir la sal si quieres. Y bueno, aquí ya tienes tu natilla criolla para que la acompañes con arepa. Con unas carahotas refritas, sequitas. Combinan muy bien la mantequilla y la arepa. Bueno, esto es todo. Espero que aprovechen esta receta. Y bueno, agreguen comentarios. A ver que me dicen, si la prueban. Hasta luego.